Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy Adrián y yo conversamos sobre el cierre de la sesión legislativa. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Adrián aquí con ustedes, Adriana Gutiérrez y el compañero Andrés González por ahí sentado al like mío, a los que estén viéndonos en YouTube. ¿Cómo empezamos este programa? Como siempre, radioindependencia.net. Entren a nuestra página, tenemos nueva mercancía. Aparte de la nueva mercancía que tenemos en la página, que hicimos unos loguitos nuevos para que queden chéveres y nítidos en la ropa negra, oscura. También tenemos estas gorritas. Mira, cosa mona. Si lo están escuchando en podcast, si no están en YouTube, pongan en YouTube ahora mismo. Exacto. Si lo están escuchando en podcast, pues pongan YouTube, vean el video y vean estas gorritas bien nítidas. Me las voy a poner. Ya, lo están matando. En verdad, están bien nítidas. No, no, tú no vas a hacer, no las voy a vender bien. Yo creo que sí. Tenías que tenerla puesta ya, fallaste. Yo no me la pongo porque se me daña el flow. Pues tenemos las nuevas gorritas. Las estamos, decimos el precio, el precio al que no, al que es interesado. No, 20 pesos. 20 pesos. 20 pesos. 20 pesitos cooperan con nosotros. Este, además pueden cooperar en la tiendita, como siempre les dije, y en las donaciones o Patreon, todo eso a través de radioindependencia.net. Este, seguimos teniendo mercancía y comprando nuevos equipos para llevar el podcast a otro nivel. Pronto estaremos por ahí, esperamos grabando fuera del estudio de Radio Independencia. Pronto. Hay cositas por ahí. Ya veremos. Pendiente. ¿Qué más? ¿Tenés algún otro anuncio, Andrés? No, anuncio, eso. Gracias, síganos. Sí. Pues vamos allá. Este, ha pasado mucho. Hemos tirado muchos programas, ¿verdad? Con invitados bien interesantes, súper cool, súper buena gente que han pasado por aquí. Pero hacía tiempo que no teníamos la oportunidad de hablar nosotros sobre temas de actualidad, cosas que estaban pasando, temas más legales, más legislativos. Y yo creo que es el momento apropiado, dado que hubo un cierre de sesión bastante candente. Bueno, yo creo que ha habido cierres de sesión peores. Yo creo que un par de medidas que vamos a estar discutiendo hoy en el programa, que sí afectan mucho, nos afectan, nos van a afectar mucho ahora en el presente y durante un par de años más. Pero no hubo tanto proyecto problemático, me parece. Sí, yo creo que fue un reflejo de la sesión en general que se puede catalogar un poco como lenta la sesión hasta el final. No, pero Johnny dijo que era la sesión más... Qué tipo más loco, que era la sesión histórica, la más, la más importante en la historia de la... Se fue medio algaro porque de nuevo ciertamente fue que esto sucede mucho, rojos y azules. Dejan para lo último lo importante después de haber en gran medida estar comiendo mierda durante toda la sesión, pues sucede mucho que los proyectos importantes más al final. Pero antes de entrar a la sesión, a la que le vamos a dar duro, hay otras cositas que pasaron importantes. Una de ellas es que hubo en los Estados Unidos elecciones, elecciones congresionales y elecciones a través de todos los Estados Unidos. Y usted dice, ¿y por qué los independentistas están hablando de elecciones? Pues porque nos afectan, no porque aquí estemos endosando a ningún partido político. Nosotros no somos demócratas y yo, y a general tampoco, no llamamos a... Si fuéramos independientes no tendríamos que estar hablando de esto. Exactamente. Aunque también somos parte del mundo y las elecciones de Estados Unidos ciertamente son importantes. Y queríamos decir algunas cositas sobre eso. Porque si usted quiere aprender de estos asuntos, no vaya a escuchar a los populistas y a los PNES porque no saben lo que están diciendo. Escuche Radio Independencia. ¡Uh! Tiraera. Es la verdad. Entonces, pues como decía, en Estados Unidos, uno piensa en las elecciones cada cuatro años. Pero no es así. Básicamente en Estados Unidos hay elecciones a través de todo el año. Y hay elecciones, ¿verdad? A nivel estatal. Se elige de todo lo que se puede imaginar. Gobernador y todo lo demás. Y cada dos años hay también elecciones congresionales. La Cámara de Representantes, que evidentemente es una de las dos cámaras de la que se compone el Congreso, va a elecciones completas. Toda la Cámara de Representantes, los cuatrocientos y pico de congresistas, van a elecciones cada dos años. Los términos son de dos años. El Senado, en cambio, cada senador es elegido por un término de seis años. Pero la Constitución dice que cada dos años también, o sea, pierdan, va a elecciones una tercera parte del Senado. O sea, que cada dos años va toda la Cámara y una tercera parte del Senado. ¿Qué pasa? Pues que hasta ahora, ¿verdad? Luego de Mr. Trump, pues los republicanos controlaban ambas cámaras, controlan el Ejecutivo y también controlan el Supremo. El Tribunal Supremo. O sea, que controlan como aquí los PNP actualmente, controlan todo el gobierno federal de los Estados Unidos. Así que por todo lo que representa a Trump y todo lo que ha representado durante este tiempo, pues eran unas elecciones casi anti-Trump. Así mismo lo veía a mucha gente como un referéndum en cuanto a Trump. Porque usualmente estas elecciones, en los mid-term elections, muchas veces vota el corazón de Roja nomás sin hablarle que en Estados Unidos de ordinario la tasa de participación electoral es súper baja. Mucho más baja que en Puerto Rico y en cualquier país del free world. Bueno, y aquí veíamos los anuncios de la gente pidiendo, exhortando a los puertorriqueños que votaran allá. La radio es una campaña bastante fuerte. Yo creo que yo no recuerdo unas campañas así anteriores. No sé, quizás no estaba tan pendiente. En cuanto a las elecciones de Florida particularmente, claro, dada la ola de inmigración de puertorriqueños hacia allá, o de inmigración que he visto desde acá. Pues sí, yo nunca había visto esos anuncios dirigidos en español en Puerto Rico, dirigidos a elecciones allá. Por lo menos yo no tengo ese recuerdo. Y pues, ¿qué pasó? Estas elecciones hubo, además de que era Trump, los demócratas estaban bastante activados. Pero Trump estaba haciendo campaña para lo suyo. Y por eso se veía como un referéndum. Y se decía que a lo mejor los demócratas recuperaban la Cámara de Representantes y que por la composición del Senado, por esa tercera parte que iba a elección en esta ocasión, que parece... Ajá. Pues se veía un poco difícil que los republicanos perdieran el control del Senado, a pesar de que ellos solamente controlaban el Senado por dos. Era 51 a 49. Y fue justo lo que pasó. Y fue justo lo que pasó. En efecto, los demócratas lograron tomar el control de la Cámara de Representantes. Y ahora, en el Senado no solo retuvieron los republicanos, sino que incluso ganaron algunas sillas que eran de los demócratas. O sea, que no fue solo que los retuvieron. Me parece que lo ampliaron. Un poco equivocaron, pero más o menos por ahí retuvieron el control del Senado. El Senado es la Cámara Alta del Congreso y de Ordinario. Es más importante, aunque ambas son importantes, ¿verdad? En aprobación de medidas y demás. Pero el poder, entre otras muchas cosas, el poder de nombramiento, de consejo y consentimiento, pues, en verdad, como los jueces del Supremo y muchos otros funcionarios, dice la Constitución que es el presidente quien los nombra, pero es el Senado quien los confirma. De manera que ese control republicano es crucial. Entonces, ¿qué otra cosita? Interesante en estas elecciones allá, las mujeres, ¿verdad? Hubo mucha mujer que fue electa, entre ellas Alexandria Ocasio-Cortez, cuyos padres son boricuas y no sé quién más. Sí, es de origen puertorriqueño, demócrata y es la representante más joven, la congresista más joven que, ¿verdad? Leí que era la congresista más joven en la historia de los Estados Unidos. No sé si la noticia era particularizada en cuántos géneros, si es que era la mujer congresista o la persona congresista más joven en la historia de los Estados Unidos. Pues ahora me pones a dudar. Yo pensaba que era la congresista sin importar el género. No lo tengo claro. Tiene 29 años, tiene mi edad. Sí, sí, mira para allá. Puede ser, quiere ser congresista Adriana, quiere ser. Pero nada, hay que darse a la digo, coño. Entonces, ¿cuál es la particularidad de ella? Bueno, pues esta es, ¿verdad? De esta, digamos, ola de más progresista propiamente, aunque dentro del Partido Demócrata, tipo Bernie Lyke, ¿verdad? Que ciertamente han adoptado un discurso casi inexistente en el mainstream norteamericano político de antaño, en los últimos años, ¿verdad? Alguien que se autodefine, se autodenomina abiertamente como socialista, que lleva un discurso al menos de izquierda, ¿verdad? En cualquier liga, este, que no deja de ser demócrata, pero que ciertamente tiene una línea más, ¿verdad? En contra de los Corporate Democrats. Ahora te pregunto, ¿hemos escuchado algunas expresiones de su parte sobre el estatus de Puerto Rico? Yo no sé. Eso es pura casualidad. Yo no sería súper contundente, pero yo creo que leería algo. Todo el mundo está tratando de ver cómo usarla, cómo, ¿verdad? Cómo nos enganchamos y cómo bregamos. Este, uno esperaría que una persona que se autodenomina socialista de izquierda tenga una conciencia un poco mayor y de origen puertorriqueño y entienda la complejidad, trata de esto como el asunto de colonialismo que es. Pero no me sorprendería tampoco que los anexionistas buscones, que aquí son de derecha en cualquier liga, traten de buscarla. Y los populistas ni se digan. Los melones, bendito sea Dios, y Yulín y demás los veremos aferrarse como, como, olvídate. Pero tratando de buscarla porque bajo el discurso de vamos a tratar bien a las minorías, pues, pues, qué sé yo, a lo mejor no descarta la estadidad. Pero yo me imagino que es lo suficientemente sabio, inteligente y astuta para quizás no entrar ahí de lleno. Lo cual, ¿verdad? Para mí, pues, no es bueno, no es una virtud como político. Pero veremos. Y cool. Para que entren rednecks y que entren, tú sabes, gente de derecha. Una mujer musulmana también fue electa y creo que una nativoamericana también. Sí. ¿Verdad? Se dice que quizás el... Estaba escuchando yo que, ah, esto va a ser el congreso más diverso en la historia de los Estados Unidos y pudiera serlo. Y no vamos a defender a nadie. Vamos a esperar a ver qué hacen allí porque uno después rompe y dice contra. Pues, así mismo es acá en Puerto Rico. No, déjame callarme. No, y el chiste es que, por ejemplo, este... ¿Verdad? Ahora toman el control de la cámara de esperarse que los demócratas entonces empiecen a jugar a las investigaciones o a hacer investigaciones congresionales contra Trump, sobre Rusia, todo este revolución y ejercen ese poder, que es su poder constitucional. No esperaría que lo hicieran. Eso no está mal. Pero entonces la persona que se perfila, como se proyecta, como posible, que sería aquí el portavoz, el speaker, ¿verdad? La mayoría, que es el puesto más importante allí, es Nancy Pelosi, que es una mujer que más tradición... Es una, ¿verdad? Una política bien respetada dentro del Partido Demócrata, pero Partido Demócrata tradicional. O sea, es una persona que no es, digamos, sangre nueva, que no es izquierdosa. O sea, que hay que ver quién se impone a ese puesto ahora. Esa va a ser la pelea chiquita porque ese mensaje de, bueno, venimos con sangre nueva, pero Nancy Pelosi es medio contradictorio. Así que... ¿Qué más en cuanto a las elecciones en el Congreso? Yo creo que lo único... Otra cosa que yo reseñaría, lo hablamos un poco, fue Florida. Todavía están contando votos. Todavía... Hoy día está la pelea de Rick Scott y hay unas contiendas todavía en Florida que no se han decidido porque es un estado bien interesante. No, Florida... Es raro porque, ¿verdad? No es un estado sureño como, ¿verdad? Alabama, Tennessee, eso que estamos pensando. Y antes había muchos latinos, pero esos latinos eran cubanos y tiraban para la derecha, ¿verdad? Y tiraban para el Partido Republicano. Eso... Recordemos que en el 2000, con la primera elección de Bush, Florida fue crucial en la elección de Bush hijo. Este... Y algo similar pasa ahora. Claro, ahora hay una ola de puertorriqueños brutal. Hay que ver cómo incidió, que uno pensaría que son demócratas, pero hay unas regiones del Estado que parece que tienden más fuertemente al Partido Republicano y otras al Partido Demócrata. Y eso hace que sea un estado importante y bien interesante. Así que todavía no se sabe si Rick Scott tumbó, que había sido gobernador antes, tumbó al senador incumbente. Y eso también tenía una pelea chiquita aquí porque... Y parece que sí lo tumbó, pero una chiquita aquí porque entonces Ricky y unos PNPs apoyaban a uno. Ricky creo que apoyaba a Bill Nelson, que era el demócrata. Otro aquí, Doña Miriam y otros decían que no, que Rick Scott porque hizo más por Puerto Rico. Cada cual viéndolo desde el prisma de cómo... ¿De qué manera va a traer la estadía? Que sabemos que no lo va a hacer de todas formas, ni loco. Pero está esa pelea chiquitita. Así que eso está interesante. Y ya, yo creo que eso es más o menos lo que hay. ¿Qué más ha pasado en estas últimas semanas? Como nosotros estábamos en el cierre de sesión, no tuvimos tiempo de grabar la semana pasada así un programa comentando lo que estaba sucediendo. Ni hemos tenido tanto tiempo tampoco en las redes, yo creo. ¿Qué más pasó? Trabajamos duro. Trabajamos duro. Los últimos dos días salimos, ¿qué? 11, 12. El otro día a las 3 de la mañana. Hasta ayer. Hasta ayer salimos tarde. Este... Pero nada. La muerte de Héctor Ferrer. Murió Héctor Ferrer, quien fue representante por el Partido Popular Democrático y presidente del Partido Popular Democrático. También fue candidato a la alcaldía de San Juan en el 2012. Bueno, iba a ser candidato. Iba a hacerlo hasta que le salió un chisme, ¿verdad? Unas alegaciones de violencia machista. ¿En qué quedó esa investigación? Que ellos sepan nada. O sea, ciertamente no hubo cargos en su contra. No hubo nada. ¿Qué era? No hubo cargos, pero sí lo sacaron de carrera para conseguir o postularse para la alcaldía de San Juan. Cosa que trepó a Carmen Yulín. ¿Verdad? Claro. Medio irónico, por llamarlo de alguna forma. Porque sucede todo eso. Él sale de la carrera de San Juan y alguien que no era una candidata apoyada por el partido ni nada. Entra la gobernación y ahora los PNP. Yo creo que a lo mejor políticamente los PNP ahora están diciendo Bueno, no sé si esa... Viéndolo de la peor manera posible. Esa movida, ¿verdad? De utilizar aquella... Porque fue la procuradora de la mujer en aquel entonces, que era Wanda Vásquez, que es ahora la secretaria de Justicia. Fue la que llevó el... Manejó el caso. O sea, el PNP en general, el gobierno, pero ciertamente ella como procuradora de la mujer fue bastante diligente en cuanto a ese asunto. ¿Qué tenemos que decirle, Héctor Ferrer? Yo no lo conocía personalmente. Andrés, tampoco tú lo conocías personalmente. Pero sí era... Fue un hombre respetuoso. Políticamente hablando, siempre tuvo respeto para con los otros candidatos, otras personas de otros partidos. Con el PIB nunca hubo ningún problema. Tampoco podemos alabar su trabajo como político. Porque si eres del Partido Popular Democrático y representas unas posturas bastante conservadoras y de derechas y muñocistas, pues nosotros como independentistas no tenemos mucho que hablar ni elogiar su carrera política. Pero mucho respeto, mucha solidaridad con su familia, sus seres queridos. Es un bad trip perder a un ser querido por cáncer. Es una situación por la que muchos de nosotros hemos pasado. Así que solidaridad y fuerza a la familia. Y bad trip con cáncer. Yo creo que él era una persona que ciertamente jugó para su partido y para el Partido Popular. En los peores momentos del Partido Popular Democrático. Ah, sin olvidar el chisme de los últimos días. Lo que pasó que estuvo colaborando. Se le dijo que él... Estaba trabajando. Sí, que dio consultoría legal o trabajó para... Representó a fondos buitres cuando el gobierno de Alejandro García Padilla. Este, recientemente también se impuso en la presidencia... O ganó la presidencia a Aníbal Acedo Vilada, el Partido Popular Democrático. Fue uno de sus últimos actos, ¿verdad? Él había sobrellevado la batalla contra el cáncer en el esófago hace unos años. Y aunque yo creo que al día de hoy, me parece, no se ha dicho bien claramente qué fue lo que pasó. Pues todos, ¿verdad? Pensamos que fue una recaída. Este... Joven. Un hombre joven de 48 años. Sí, y yo creo que, pues, jugó para su partido. Ahora, como tú dices, es un poco habido y está su... Yo creo que está bien que haya respeto. Porque yo, por lo menos, no le he hecho la muerte a nadie. ¿Verdad? Porque se había pensado... Eh, eh, la titubeaste. No, no, no. Bueno, estaba pensando en Romero Barceló. Y de verdad, estaba pensando en Carlos Romero Barceló. Pero, ¿sabes? Aparte de eso, ¿verdad? Pues, nada. Pero el issue es que... Y se le ha dado mucho respeto. Y en esa parte también se le puso al centro de cáncer... Este... Héctor Ferrell. Que Manuel Natal le votó en contra y le dijo que fue un error y faltó todo un papelón. Este... Ahora, ese respeto y guardar esa distancia, eso está bien. Y cosas que he visto otras manifestaciones de idolatrar su carrera política. Y eso es que sencillamente creo que no se ajustan a la realidad. Yo no, ¿verdad? Que representaba no solo un miembro del Partido Popular Democrático, ¿verdad? Con las ideas características de ese partido. Sino, digamos, la corriente más colonialista de ese partido. Este... Para nada una persona con una visión progresista. ¿Verdad? De manera que yo creo que... Aunque ciertamente estuvo ahí cuando había que reformular la cosa. Cuando se volvió a coger una pela. Y de manera que mucha gente le puede decir que... Gracias a su labor fue que ganó Alejandro García Padilla. Entre otras personas. Lo mismo pasó ahora cuando, ¿verdad? Cogieron la pela que cogieron. Pues él estuvo ahí incluso con su situación de salud. Para tomar las riendas de alguna forma de ese partido. Así que... Nada, una pena, mano. El jodido cáncer acabando con la gente. Sí, mano. Y que... Esa es la que hay. Vamos al cierre de la sesión. Vamos a lo que vinimos. Bueno. Vamos a empezar por las medidas... Vamos a empezar a hablar... Sobre las medidas más controversiales... Serias, problemáticas... Que se aprobaron en este cierre de sesión. ¿Explicamos lo del cierre de sesión para la gente? No sé si lo hemos hablado. Ya lo hemos hablado. Lo vamos a hacer cada vez que cierre la sesión. Pero es bueno, por si acaso. Recuerden que hay dos sesiones ordinarias. Que la primera comienza el segundo lunes de enero y culmina el 30 de junio. Y la segunda sesión comienza el tercer lunes de agosto y termina el martes previo al tercer mes de noviembre. La constitución solo habla de una sesión. Pero el tribunal validó que hubiera una segunda sesión creada por ley. Entonces, como dijimos al principio, esta cuarta sesión del cuatrienio fue lenta. Siempre lo dejan todo para el final. Y entonces los días cuando se acerca el cierre de sesión son unas semanas bien problemáticas. Que bajan todos los informes de los proyectos de ley. Con muy poco tiempo para revisar las enmiendas que se hagan. Bajan a votación rápido. Algunos, muchos de ellos sin vistas públicas. Sin discusión. Sin turnos para discutir las medidas ahí en el hemiciclo. Y eso pasa siempre, Corillo. Eso no son los dictadores malos azules. Bueno, son dictatoriales. No lo voy a tampoco a menospreciar. Pero los rojos hacen exactamente lo mismo. Y legislaban por las noches. Y te pasaban el rolete. Igual. Entonces, una de esas medidas de las que hemos estado escuchando hablar durante estos últimos días es COFINA. 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 Que era el proyecto de la Cámara 1837. Y que fue aprobado en este cierre de sesión. ¿Qué es COFINA? COFINA. La Corporación del Fondo de Interés Apremiante. Adscrita al Banco Gubernamental de Fomento. Que podría estar pasando por sus últimos días. Sí. Es como un secreto a voces. Que el Banco Gubernamental de Fomento ya casi ni existe. AFAF tiene muchas de las facultades que tenía. Y ya, ¿verdad? El banco se supone que sea, pues, el ente fiscal y eso que mueva al banco, ¿verdad? Un banco nacional. Eso ya, eso es un sueño. Eso ya no. Cristian Sobrino preside entre muchas de las funciones que tiene. Que también es representante ante la Junta de Control Fiscal. Y todo lo demás. Pues, un banco que en realidad ya él no, que ya no tiene las funciones que tenía. Y es bien raro también porque cuando él habla de la medida esta de COFINA y los acuerdos que se llegaron, pues, los jalaba y, ¿verdad? Los reconoce como buenos, pero a su vez podrían representar el fin más cercano todavía del Banco Gubernamental de Fomento. Así que es un poco contradictorio, pero así son muchas cosas en este gobierno. Pues, tenemos por aquí que la... Básicamente, ¿qué fue lo que sucedió y cuál es el revolú? Porque aquí, digo, tampoco, ¿verdad? No es que somos ni expertos financieros ni economistas. Pero, aquí, ¿cuál es el revolú con COFINA? Bueno, pues, obviamente, todos sabemos que el gobierno de Puerto Rico tiene una deuda al viate. Más de 72 mil millones de pesos. Ahora más de deuda. Hay distintos tipos de acreedores. Hay procesos en la Corte de Quiebra Federal. Todo está pasando a la misma vez. Pues, básicamente, un sector de los acreedores de Puerto Rico, que son los que tienen parte de esa deuda, ¿verdad? Pues, llegaron unos acuerdos con la Junta, con las personas que están renegociando la deuda a nombre del pueblo de Puerto Rico. Cuando se dice que se llegaron unos acuerdos entre la legislatura y el gobierno, ¿significa la Junta? Sí, pero, claro, porque no es gobierno. Lo que pasa es que el gobierno le tiene que dar ese aval legislativo para acreedores. Pero, primero, está en ese proceso y llegamos a unos acuerdos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues, yo, tú y yo en algún momento firmamos y tú, yo te compré a ti deuda. Tú me dijiste, Andrés, yo te voy a vender esto. Esto está brutal. Dame tanto chavo. Yo te di tanto chavo. Pero el tiempo pasó y tú no tenías. Entonces, a cambio, ¿verdad? Tú me tenías que pagar, pues, con interés, en lo que sea. Tú me tenías que pagar a mí, eso que yo te presté. Bajo unas condiciones. Pues, pasó el tiempo. Tú te fuiste a lo loco. Y yo sabía que tú estabas a lo loco. Pero yo te seguía prestando y te seguía prestando. Y todo el mundo se seguía jodiendo. Claro, ese es el dinero del pueblo de Puerto Rico. Pues, el punto es que ahora hay que empezar a renegociar. Y tú dices, coño, Andrés, pues, yo ya no te puedo pagar esa cantidad. Yo te voy a pagar esto. Pero bajo estas otras condiciones. Entonces, se llegó a unos acuerdos. ¿Verdad? De manera que esos acreedores, pues, dijeron, ah, bueno, pues, está bien. Estas van a ser las nuevas condiciones. Este, y, lo último que se requiere, pues, el aval legislativo. Y lo que hizo la legislatura ahora fue aprobar un proyecto que dice, bueno, pues, para adelante. Vamos a aprobar ese acuerdo a que llegaron los acreedores, en este caso con la Junta. Y aparentemente las condiciones que se acordaron son muy onerosas para el pueblo de Puerto Rico en caso de incumplimiento. Y, además, porque el pago del Ibu por los próximos 40 años, hablando de condiciones onerosas, por los próximos 40 años, el dinero del Ibu va a ir dirigido a pagar a estos bonistas de Cofina. Claro, y con una prioridad bastante... Con una prioridad constitucional. Y, ahora mismo, la deuda de Cofina es de 17.000... ¿Cómo es? 17.600 millones. Que es 24% la deuda total del gobierno. De la deuda total del gobierno de Puerto Rico. Que no es cascara de coco. Y... O sea, ciertamente es un proyecto encargado por la Junta. Que esa es la dinámica que hemos visto recientemente entre el gobierno y la Junta. Que el supuesto es dirijala de siempre. Y, aparte de que es una orden de la Junta de Control Fiscal que, como ya hemos repetido 20 meses y seguiremos repitiendo, es una imposición del Congreso que no tuvo la participación de nosotros, las puertorriqueñas o los puertorriqueños. Pues, aparte de eso, como si no fuera poca la importancia o la responsabilidad de nuestro estatus político en todo esto, pues, tampoco podemos olvidar que estos acuerdos se llevan a cabo también por nuestra Constitución, que es una Constitución de una colonia, que especifican algunos artículos que, primero, le da prioridad al pago de los bonistas o de la deuda. Por encima de algunos, de muchos de los intereses de los puertorriqueños o las agencias públicas del gobierno de Puerto Rico. Claro, que ese ha sido el caso siempre. Claro, una vez se aprueba Promesa y entra todo este andamiaje, pues, es una dinámica extraña porque todo eso, de cierta forma, está por encima de la Constitución. Y entonces, lo de siempre, por encima va el pago de fondos de bonistas y fondos buitres, por encima del pago de apensionados o para otros fines públicos, ¿no? Es el desmantelamiento del país a costa, ¿verdad? Para pagarle a los intereses de los bonistas que van por encima de que el país se nos cae en pedazos. Y esto es un grupo, pero esto es complicadísimo, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver más en detalle más adelante. Pero así, ¿verdad? Habrá otros acreedores y sabremos otros acuerdos en un futuro y quiénes pierden. Y ciertamente hay unas personas aquí, unos players que ganan más que otros y que salen más beneficiados. En este caso y en casos que veremos en los próximos meses, porque, de nuevo, ahora estamos hablando de Cofina. Posteriormente vamos a estar hablando de otros grupos, de otras obligaciones del gobierno de Puerto Rico. Y yo me consta que hay un interés de un poco tener ya los acuerdos finiquitados y tener todo planchado de manera que... Porque hablamos aquí con Rolando Emanuel y en un episodio sobre más o menos todo esto. En algún momento nosotros tenemos que saber, coño, pero está bien. Después de todo este proceso difícil, ¿cuál es la jodida deuda y cuándo la vamos a empezar a pagar? ¿Y cuándo se acaba esto? Y hay un común miedo porque creo que en el 2019 vencen los términos de los miembros de la Junta de Control Fiscal. Entonces es posible, es posible no, el presidente y el Congreso actual van a tener la facultad de imponer los nuevos miembros. Y entonces con Trump y demás, yo sé que hay como esta percepción generalizada de que lo que puede venir puede ser peor de lo que hay. Y entonces hay este deseo de agilizar los procesos de manera que por lo menos antes del 2019 o 2020 ya pueda estar planchado todo el asunto. Y además de que quieren agilizar estos procesos, no es casualidad tampoco que trabajemos y veamos una sesión legislativa tan lenta y que al final se lleguen a todos estos acuerdos y se aprueben todos estos proyectos de ley súper importantes para el país, pero que no se lleven a cabo ni una vista pública. A lo loco. Pues es una irresponsabilidad y tampoco que hubo turnos de debate en el hemiciclo. A lo loco. Pues nada, pero hablamos aquí de democracias y nos las echamos de democracias y hablamos de la falta de democracia que hay en Venezuela. Incluso la... ¿Qué pasó? Lo va a sumar. Que en esta sesión legislativa, en el cierre, una de las medidas estúpidas e innecesarias que se prepararon. Sí, lo tengo por aquí. ¿Es una resolución conjunta? Es la resolución... Yo le puse repudia a Venezuela. La asamblea legislativa hizo una resolución para repudiar al gobierno de Venezuela. Violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Venezuela. No, porque era así. Sacaron tiempo para aprobar esa basura en la Cámara de Representantes. Y solo un representante, ningún Popuprogre, votó en contra de eso. Solo Denismar que votó en contra de eso y no se prestó para eso. ¿Qué es jugarle el juego al gobierno americano y a la derecha golpista? Y a medio mundo de... Con todos los problemas que nosotros tenemos aquí, tú votas. Mano, el Natal le votó a favor. Nosotros siendo una colonia, con una junta de control fiscal, es que es absurdo. Mano, el Natal le votó a favor y Pegarramos no estaba. Ausente. Que es peor, porque Paco no toma postura, brother. Pero nada. Tiraste esa pollita. Sí, la tiré, la tenía guardada. La tenía guardada, pero de contra. No es que vayamos a defender a una gente ni a la otra, pero que en Venezuela resuelvan sus problemas. Y nosotros bastantes problemas que tenemos que resolver aquí, empezando por nuestra situación colonial. Además que no podemos fomentar ni caer, ni en lo más mínimo apoyar el imperialismo, intervencionismo gringo en América Latina. Pues ya, creo que... Amabil Partesoperemos no sabe ni lo que está pasando, ni les importa, porque después hay que votar en bloque. Así que nada, ahí está eso. Otra medida bien importante. Yo pienso, ¿verdad? De la más importante, pues la de Cofina. Pero también la reforma contributiva, por fin se aprobó y se aprobó en el último... Después, ¿verdad? Había habido... La Cámara lo aprobó. El Senado lo aprobó con más de 100 enmiendas. Y entonces... La Cámara lo aprobó a las 2 de la mañana. No, pero la... Exacto. La Cámara lo aprobó a las 2 de la madrugada. A las 3 de la mañana. Fue un comité de conferencia y luego a la... Ah, tú dices la primera vez. Exacto. Como a las 3 de la mañana, ¿verdad? Y ahora finalmente se aprobó algo. Supuestamente iba a ser una gran reforma contributiva. ¿Y qué pasó? ¿Vas a decir algo de la reforma? No. Ah, las tragamonedas y la videolotería. Eso es lo más que se ha hablado sobre la reforma contributiva. Este... Creo que se aprobó el aumento de 25.000 máquinas de tragamonedas durante los primeros dos años. Y es como que creo que la cosa es que si después rendirán algún informe una vez se cumplan esos dos años. Y verán cuáles han sido las ganancias o pérdidas para saber si ponen más tragamonedas o no. Hay todo un debate sobre las tragamonedas y la videolotería. Que son dos cosas distintas. Que son dos cosas distintas. Pero manos más o menos iguales. Y el chiste, sí. Pero el gran chiste es que cuando se habla de la reforma rápido dicen ¡TRAGAMONEDAS! Pero nadie... El contenido sustantivo de la reforma no se está discutiendo. En lo absoluto. Y entonces, para efectos de nosotros, ¿verdad? Bien importante que aquí sí la Junta brincó y le dijo... Ah, yo no te voy a aprobar la reforma contributiva porque no me convence tu argumento y con lo de las tragamonedas. Entonces, hubo unas concesiones y entre otras cosas, pues se redujo el número de máquinas que se iban a permitir. Se redujo el IV... Ah, y hay una reducción del IVU sobre los alimentos procesados que iba a entrar en efecto en febrero. Pero la Junta le dijo ¡No, no, no, no! ¡Cógelo suave! ¿Qué cojones? ¡Cógelo suave! Lo conveniente lo van a posponer. Quizás en octubre puede ser. Así que llegaron esos acuerdos. Que no significa... Todas estas medidas se aprobaron. Pero hasta el momento que estamos grabando este podcast, no las ha firmado el gobernador. Tienen buen punto. Así que eso es un proceso, ¿verdad? Que es un paso que falta todavía. Que de aquí a allá, pues hay que estar pendiente porque me imagino que la Junta... No el gobernador, la Junta revisará otra vez los proyectos de COFINA y de la reforma contributiva. Y entonces los aprobarán o no, ellos. Y el gobernador los firmará o no. Este... ¿Qué más? Yo creo que eso... Ah, en cuanto a la reforma también, puntos importantes. También se busca eliminar... Se dice que se va a eliminar el B2B, que es un impuesto entre los negocios. El business to business. Que lo habían... Creo que se había establecido algo y no de Alejandro García Padilla. Y que mucha gente, muchos comercios criticaban. También, ¿qué otra cosa? Ah, se busca bajar las tasas de contribución a las corporaciones. Esos quizás son algunos de los puntos. Junto con lo que era quizás lo positivo, ¿verdad? Que redujeran el IBU inmediatamente, por lo menos desde febrero. Que era el punto positivo, pues están ahí. Pero sin perderle perspectiva a la dinámica con la Junta. Que esta reforma... Para que tú veas tanta roncaera del PNP, de que ellos luchan contra la Junta. Mira, por Dios. Si una y otra vez lo dicen abiertamente, que esto se hizo en común acuerdo con la Junta. Y estuvieron reunidos y estuvieron celebrando ambos. O sea, que la próxima vez que un PNP le diga que está luchando bien duro contra la Junta. Pues mire los proyectos. Mira las propuestas más allá de esa roncaera. Además, ¿qué confrontación política hemos visto por parte del gobierno hacia la Junta? Yo ninguna, ¿verdad? Más allá que decir, no somos nosotros. Es la Junta. Sí mismo. Medidas colgadas. Sucesión de alcaldes. Voy a explicar eso. En todo el cuatrinio, en lo que va de cuatrinio, nunca había habido un solo proyecto de mayoría. Uno solo. Ni de minoría. Porque no lo suben si los van a derrotar. Que fuera derrotado. Que fuera la Cámara. Y que los PNP no le votaran en bloque y lo aprobaran. Ninguno. ¿Y qué fue lo que sucedió ayer? Que fue un papelón a explicarle a la gente. Ah, pues siempre hay una, bueno, hay unas votaciones a viva voz, ¿verdad? Todos aquellos que estén a favor de la medida, a favor de decir que sí, sí, lo que no, no. Entonces, según, ¿verdad? En esa votación a viva voz, pues ganó él a favor de la medida. Pero luego, en la votación final, que es la que tú haces electrónica y dices, ah, esta sí, esta no, papapapil. Pones tus votaciones, las sometes, pues la derrotaron. Y estaba Tommy Rivera. Y me dicen, yo no estaba en el hemiciclo, pero estaba Tommy que presente. Y parece que, ¿sabes que hay una batalla ahí también? Tommy versus Johnny. Sí. Que casi siempre gana Tommy. Casi siempre. Pero esta medida, estamos hablando de una medida de la sucesión, le llamamos lo de sucesión de alcaldes. Porque era una medida que pretendía para cambiar algo que los populares, que la gente a veces es tan hipócrita y la prensa. O sea, los populares habían hecho algo para clavarse a los PNP previamente y eran los que habían hecho este cambio. Pues ahora los PNP dicen, mira, voy a inventar la ley de municipios autónomos, entre otras, ¿verdad? Y lo que hacen es que, en caso de que se muera o salga ahí una vacante en una alcaldía, la asamblea legislativa de ese municipio va a elegir, en año no electoral, al sucesor. Que suena feo, yo prefiero que haya elecciones que haya otra cosa. Eso no quiere decir que cuando llegue el momento no va a haber elecciones. O sea, a veces hay que poner la cosa en perspectiva porque el proyecto es malo, que quede claro, no estoy de acuerdo. Esto es monarquía, esto es seguir con las dinastías estas y con los cacicargos. Pero lo mismo pasa, por ejemplo, con los representantes. Hoy hay una vacante y no la llena la democracia, la llena el partido que ganó. O sea, que hay algo de eso. Lo discutimos en el episodio con Alejo, episodio 4 o algo así, hablábamos de ese asunto. Entonces ponen esta figura que va a reemplazar al alcalde o alcalde esa que se vaya. En lo que. Y entonces cuando llegue el año electoral, pues va a estar esa persona. Bueno, va a estar si quieres, pero claro, vas como incumbente. Que eso te trae otros beneficios porque amarras a tu gente y entras, ¿verdad? Incurrente a ese tipo de. Pero el issue es que esa era la medida. Y eso fue aprobado. Pero mira qué cosa. Fue aprobado en el Senado. Ningún popular le votó en contra. No, espérate, espérate. Eso va a roncar. Ronqué. Pero donde no le votaron en contra fue en la medida para las pensiones de los alcaldes. ¿Qué le digo ahorita? Scratch that, como dice el gringo. Pero eso se aprueba en el Senado. Y entonces va la cámara. Y es bien chistoso porque a veces las noticias son misleading. Son confusas cuando te dicen, se aprueba tal proyecto a viva voz. Y un poco no le da la espina, la mala espina. De que diablo, mano, qué falta de seriedad. No votaron, no lo hicieron con. Y es cierto, lo aprueban a viva voz. Pero es que después al final hay una votación final donde cada legislador emite su voto. De forma electrónica y de manera más sosegada. La cosa es que como los PNP saben que la mayoría aquí son votos salvajes. Y saben que tienen los números porque siempre votan en bloques. Un PNP radica este proyecto, baja el hemiciclo y le votan en bloques. Porque usualmente hay uno u otro que le vota en contra por aquello. Yo creo que es por aparentar una falsa democracia. Pero siempre se vota en bloques. Así que que te cuelguen de tu partido una medida es algo que no pasa mucho aquí. Y pasó. Y pasó porque el hecho es que como es así, a veces el sí, el a favor, se oye menos. Y los populares gritan, no. Y tú dices, diablo, pues ganó el no. Pero ellos saben que a la que impugnen, entonces van a emitir los votos y les van a pasar el rolo. Así que por eso es que cuando se vota viva vos, entiendes, es como medio irrelevante. Pero resulta que como tú dices, al final le pasaron el rolo, es la primera vez. Y Tommy estaba en el hemiciclo. Así que esa peleita interna, ese proyectito, pues no va. Qué bueno. Qué bueno. Y entonces, el que Andrés metió la pata diciendo que... Ah, no, no, exacto. Que se confundió. A este, que yo voy a hablar ahora, que es de las pensiones a los alcaldes. Es que ningún popular le votó en contra. Sí, va a explicar el proyecto primero para... Aumenta la pensión para los alcaldes del país que juramentaron desde el 2001. De un 75... No, no, que tengan una pensión del 75 al 90%. ¿No? Así estoy bien, ¿verdad? Y qué pasó. Básicamente, en Arroja Bichuela, había una medida que mientras todas las pensiones en Puerto Rico, ¿verdad? De los empleados públicos... Recortes por todos lados. Hay recortes, y la Junta está viendo recortes por todos lados. Y están en veremos, y sistemas de retiro jodidos, ¿verdad? La aumentan las pensiones a los alcaldes. La aumentan las pensiones a los alcaldes. Que de nuevo, yo quisiera que los empleados públicos y todo el mundo pudieran tener un retiro digno y sistemas de pensiones. Pero es la hipocresía, es el que encarga la hechuga. La doble vara. La doble vara. Pues, ¿qué pasó? Ningún popular en el Senado le votó en contra de esa medida. Otra vez con la cobardía. Eduardo Batia no estaba presente. Y no sé si ya... Ah, no está presente. Pero... Y vamos, yo no sé por qué no estaba. A lo mejor le estaba haciendo algo serio. Pero estaba ausente. Y Juan Dermado estaba allí. Y entonces, inmediatamente al otro día, cuando evidentemente a todo el mundo le cae encima esta medida, sale Nadal Power. Ay, sí. Y como hizo Natalia, lo de Héctor Ferrer, dijo, es que me equivoqué. Este fue distinto, porque este no dijo como que metí el de donde no era. Nada, el Power dijo como que, bueno, no debía haber votado así. Brother, ¿por qué no hiciste tu trabajo? ¿Y cómo es que en menos de unas horas te revertiste y ahora que te dio cargo de conciencia? Mentira, porque hay como ocho alcaldes de esto. Creo que la mayoría eran alcaldes populares de los que se va a beneficiar de esta medida. Así que, de nuevo, cuando usted vaya a evaluar políticamente distinciones entre uno y otro, pues mira, aquí tiene los ejemplos concretos. Pero esa medida quedó pendiente porque se aprobó en el Senado. Perdóname. Se aprobó en el Senado, pero no en la Cámara. Sí. ¿Verdad? No se vio en la Cámara. Exacto. Así que está pendiente para enero. Sí. Para enero o para nunca, pero ya desde enero, que es la que empieza la próxima sesión, pues se podría atender en el otro cuerpo. Lo mismo pasó, por ejemplo, con una ley de armas. No hay que entrar en tanto detalle en eso, pero se está pululando en Puerto Rico una ley de armas y en el Senado se aprobó. Henry Newman ha sido muy vocal en cuanto a esto. Hay un lobby. Nos estamos gringonizando en ese sentido. Para agilizar el proceso, para sacar la licencia de armas, de deportación de armas. Exactamente. Y es algo que en los tribunales se ha luchado mucho porque hay una jurisprudencia norteamericana, en unos casos importantes de Hillary y McDonald, otra vez la colonia, que básicamente han elevado a casi derecho no constitucional, sino divino, el derecho a tener y portar armas. Y entonces ese derecho, incluso si usted cree que lo tiene, que lo tiene constitucionalmente, en virtud de la constitución gringa, no significa que no se puede regular. Es un absurdo. Pero en virtud de esa jurisprudencia, pues la facultad de Puerto Rico de limitar eso, por culpa de la constitución de los Estados Unidos, ciertamente es menor. Es menor la capacidad de regularlo. Y más allá de que el proyecto lo que busca es regularizarlo o agilizar los procesos, para mí lo peor son los argumentos a favor del proyecto. Que más allá de que hay todas estas jurisprudencias norteamericanas, etcétera, pues lo que decía Henry Newman, por ejemplo, es que hay que armar al ciudadano aquí en Puerto Rico porque hay una ola criminal tan fuerte y que va creciendo tanto, que es importante que el ciudadano esté armado porque no hay policía y no hay chavos para pagarle a los policías. Los policías se están yendo del país, así que pues la gente que se busque las armas para que se defenda de la ola criminal. El argumento bien gringo de la derecha gringa, olvídate, y lo mismo que dice Donald Trump, cada vez que entra un tipo, un blanco mayormente, hombre de treinta y pico de años, cuarenta y pico de años, que entra a un sitio y le entra tiro a medio mundo, y sale a la derecha y dice, oh, si alguien hubiera tenido una pistola, lo hubieran matado. Sí, brother, y si lo hubiera fiscalizado mejor o no lo hubiera facilitado tanto la capacidad de adquirir un arma, pues a lo mejor tampoco sucedía. ¿Qué más? Porque nos vamos a armar hasta los dientes de todo el mundo. Digo, aquí la gente puede diferir, pero ¿qué vamos a hacer? En la iglesia también, en todos lados, ¿cierto? No, yo no estoy de acuerdo, en definitiva, de esto, ni de las armas, por mí, que las prohíban. Y sí, 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 ahora quieres decirlo tú. Ah, ya, ya, pues si estás en YouTube, me vieron la cara. O sea, ¿quieren saber quién más le votó a favor a este proyecto? Chaco, José Valcapido. Pero, y pues, hey, cada cual puede tener sus posiciones, pero por lo menos, mal que las, acuérdese, cuando esté tratando de evaluar a un candidato político. Que si están a favor de eso, pues chévere, pero que no se dejen engañar por las posturas de ciertas personas. Pero eso está dura. Nada, y otro, yo creo que eso es lo que hay que reseñar, un gran proyecto, bien importante, que se quedó en el tintero. El Código Civil. El Código Civil, el PDLAC 1054, como ustedes saben... 16. 1654, perdóname. Nada, Tata Charbonnier, presidenta de la Comisión de los Jurídicos de la Cámara, estuvo trabajando muy fuertemente en este proyecto, desde que se presentó, y ha habido muchas vistas públicas al respecto, eso es una realidad. Sí. No se puede criticar, en ese sentido. No, no, no la es suficiente. No, bueno. Porque no se han, porque es un proyecto bien extenso, y yo creo que no se han discutido todos los libros, en las vistas públicas, así que yo creo que hacen falta más vistas públicas y más discusión, pero sí ha habido un proceso de vistas públicas. Sí, y ella debe estar bastante, no sé si excepcionada, molesta o qué, es una cuestión interna de allá, pero que no le bajaran ese proyecto. Nosotros ya habíamos dicho aquí que veíamos muy difícil que se aprobara un código civil este cuatro año, todavía faltan dos años. Nos sostenemos, yo pienso que habrá más que nunca. Claro, te pueden pasar el rolo, como hicieron esta semana con muchas otras cosas, y a lo mejor lo aprueban, pero ciertamente cogí un cantacito, porque... Se hizo un sustitutivo del proyecto, con muchísimas enmiendas, y se comenta que vienen más enmiendas al proyecto, así que estaremos pendientes de las enmiendas, y se las explicaremos cuando estemos al tanto de ellas, ¿verdad? Cuando nos vayan a llegar. Nunca tengamos que explicarla, porque no viene el proyecto. Sí. Nada, y el último proyecto así que vale la pena mencionar que se quedó, es el proyecto de, llamarle el proyecto del aborto, el proyecto de Venegas Brown del Senado. Ah, Ley para la Protección de la Mujer y la Preservación de la Vida, que hasta el título le cambiaron con las enmiendas. Le hicieron, este otro proyecto que sufrió muchísimas enmiendas en el Senado, tantas que Naida Venegas, que es la autora, la senadora, lo retiró. No le gustaba ya cómo estaba, cómo se veía el proyecto. Nosotros hemos hablado sobre este proyecto también anteriormente, una barbaridad, complica y restringe los procesos de aborto en Puerto Rico. Creo que algo que hay que comentar que es bien importante fue la resistencia de muchos grupos de mujeres, muchos grupos feministas en torno a este proyecto, mucha presencia ahí en el Capitolio, muchas manifestaciones, y yo creo que eso tuvo muchísimo que ver con todas las enmiendas que se le hicieron al proyecto y con que no pasó tampoco y es otro proyecto que quedó ahí pendiente y está en el tintero. Sí, mano. Este, nítido, entonces, bueno, nítido no, pero... Bueno, sí, nítido también que se quedó ese proyecto. Pues, ok, ya hablamos de los proyectos más importantes, hablamos de los proyectos que se colgaron, los que se quedaron pendientes. ¿Premio a alguno de los proyectos más estúpidos que se aprobaron en el cierre de sesión? Espérate. ¿Lo tiene? ¿Verdad? ¿Tú crees que es el más bobo? Ese que estamos hablando. Hay mucho. Hay mucho, pero este es uno de los más bobos. Ok, este proyecto lo que pretende es prohibir, escuchen, el conducir, alterar, modificar o fabricar una bicicleta mediante la instalación o fijación de un motor de gasolina que exceda de 5 caballos de fuerza, tipificarlo como delito, tipificar como delito menos grave la alteración de las mismas y para otros fines relacionados. Y tú estás bien con todas las cosas que hay. Está bien. Las bicicletas, yo no quiero las bicicletas. ¿Qué sé yo? Pero estás legislando eso ahora en la cámara. Un proyecto del representante de Bulerín que... Es que hay un vecino de Bulerín. ¡Nin, nin, 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 nin! Un vecino. Le puse la materita. Te vas a joder. Te voy a aprobar el proyectito este en la cámara. Se jodió el vecino de Bulerín. El Pdlac 1049. Llame a su legislador y pídale, cabrón, el proyecto de la motorita. Pero, pues, mano, es que el país está mal como para estar atendiendo esto. Pero en estos días bajan los calendarios y le meten 10, 20 proyectos. Y entonces las minorías los cogemos el día antes. Entonces, unos dos son la reforma contributiva y cofina, que son cientos de páginas súper técnicas y complicadas. Y entonces el resto de la mayoría son basuras. Boberías o le dan barriles, barrilitos, le dan chavo aquí a tal alcalde, chavo a tal. Ese tipo de vaina. Pero nada, el proyectito de la motorita se aprobó en cámara, pero eso no se ha atendido en el Senado. Eso no va a ningún lado. Así que nada. ¿Qué más? ¿Georgi? El bono. Vamos a dejarle bono, aunque no haya otro invitado. Hay que hablarle de lo de Georgi. ¿Qué te parece? Explica ahí qué fue lo que sucedió. Es que yo no tengo claro. ¿Sabemos lo que fue lo que sucedió? Sabemos qué es lo que se está discutiendo en las redes. ¿Cuál es él? Sabemos que lo conectaron. ¿Cómo es? Dijo él. ¿Qué explica? Él explicó eso. Bueno, Georgi. Estamos hablando, por supuesto, del presidente. Vamos a hablar con propiedad. Dale. Es el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes del Estado de Libera Asociación de Puerto Rico. Ojo, Nena Barro. Quien ha tenido... El Georgi. El Georgi. Ha tenido ciertos encontronazos recientemente. El tipo está por ahí vacilando. Está en la suya. Dándose un palo por ahí, usualmente. Y la gente viene a regular. Es persecución. Eso es persecución hacia los estadistas. Persecución por el Partido Nuevo Progresista. Sí. Y entonces... Lo estaba jangueando por ahí, según él, con la familia. Y no sé qué. Y dijo... Y... ¿Cómo es? Ay, no, Andrés. No lo puedo decir. No, no lo puedo decir. Está bien. Se fue el traído. El Georgi. Dijo que lo conectaron. Que lo conectaron. Y hay un video, ¿verdad? Donde se ve... Se ve medio borracho. La policía concluyó ya. No estaba jendido. Medio borracho. Bueno, se ve cuando él está saliendo y hay dos personas grandes que lo están escoltando. Hacia afuera. O... O porque no podía caminar bien. O porque lo conectaron, como dijo él. Él dijo... Duro. Me conectaron. O... Porque estaba jendido. Pero entonces tiene el ojo todo fastidiado. Tiene. Le dieron. Lo conectaron. Alguien lo conectó. Y entonces... La policía... Pues lo está investigando. Pero no es la primera vez. Hace poco lo está jangueando por ahí. Que era un concierto de... Yo creo que era el mismo sitio. Viva Beach Club. Le gusta. Sí, le gusta el Viva Beach Club. Era un concierto y yo no... Fiel a la vea. Ah, sí. Le dije, ¿qué estás aquí? Pues ahí lo grabaron. Pero ese fue... Es que el Georgi tiene dos o tres. Pero ahí no lo conectaron. Ahí no lo conectaron. Pero ese fue otro. Porque recientemente él estuvo en un sitio que lo grabaron desde el carro. ¿Te acuerdas? Y él estaba diciéndole que Chicago no va. Hablándole malo. O sea que son... Por lo menos ahí tenemos tres encontronazos. Y no olvidemos que en el 2010 ABC... Estaba haciendo un programa como que de Sleazy Politicians. Y entonces... Estaba ahí. Y él estaba en una disco. Y entonces había esta mujer. Que él no sabía que era reportera. Algo así era la cosa. Y sale él en el video como que pegándosele bien fresco. Pegándosele en el oído. Diciéndole otras cosas al Georgi. Y ahí fue que... Digo, ya él era un personaje. Pero yo pienso... Por lo menos ahí fue que yo dije... Diablo, ¿quién es este tipo? Antes de que saliera recogiendo escombros por ahí con Santini. Ahora, el tipo se pasa recogiendo escombros por ahí. Limpiando las calles en San Juan. Como no hace... Con Trimer. Como no hace Julín con Trimer. Ese es el presidente de la Comisión de los Julines. Nos reímos. Pero también es un bad trip esto. ¿Verdad? Yo no sé. Y a mí no me enorgullece para nada tener a... Ah, ok. Yo pensé que tú decías lo de que te... Ah, no. No, no, no. Me va a tripear que tengamos... Digo, yo no sé. No, es verdad. Vamos a hablar... Esta es la parte de vacío. Uno puede janguear y puede... Pero, coño. Tampoco. Te escocote. Cógelo suave. Exacto. Hablando en serio. No... Elija bien a los leislaros si usted va a hacer una cosa como esa. Pero no lo haga tampoco. No lo fomentamos. Segundo. Está brutal que el pueblo elija gente como Georgie. Que el PNP le dé foro a personas así. ¿Verdad? En ciertos puestos. Este... Pero aparte de eso... Algo. No sé. Algún autocontrol o algo. Nadie sabe lo que ha sucedido allí. Yo francamente no sé si él fue agredido de manera... Ah, hicieron un boceto de la policía del presunto. Lo voy a enseñar por estar por ahí. Se ve medio chistoso. Pero... Y si lo agredieron de verdad. Y el tipo estaba tranquilo con su familia. Dándose un palo. Pues que lo metan por dentro. Sí, sí. Tampoco vamos a decir culpable. No sabemos qué pasó. Pero... Ya. Pues nada. El Georgie. Y ya. Yo creo que eso culmina esta edición de Radio Independencia. Y el cierre de la sesión. Así mismo es. Ya venimos con un par de cositas. No sé si adelantarlas. No lo voy a hacer. Pero pendientes a las redes. Tenemos dos o tres actividades y programas nítidos que se están cocinando. Aparte de las gorritas que tenemos a la venta. Que las pueden ver. Y tenemos estas dos colores. Blanco y cremitas. Pero van a salir otros colores y otros estilos de gorra por ahí. Se están moviendo bastante bien. Así que cualquier cosa nos escriben. Cualquiera de las redes sociales. O por Twitter. O por Instagram. O por Facebook. Un mensaje. Y nada. Y nos comunicamos. Y se las hacemos llegar. Pues estamos, Gorillo. Gracias. Gracias. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito. Y YouTube. Y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.